Con la tarea de seguir llevando y tener una reunión con la Secretaría de Hacienda y con los legisladores para buscar todavía mecanismos y ver que es viable para poder implementar algunas medidas de incentivar y que podamos hacer que se mueva la economía en el país desde la perspectiva que no se planteó en su momento. Desde la perspectiva que no se planteó en su momento, porque repito, las circunstancias avecinaban o casi se creyó que la pandemia sería más corta y tendría efectos distintos porque sería más corta.